Esta semana hubo dos novedades muy significativas, muy importantes, que dejaron mucho más claro, definido, el escenario para las próximas elecciones provinciales en Córdoba. Por un lado, el gobernador Schiaretti fijó la fecha de esta elección para el domingo 25 de junio. Es el primer día que permitía el marco legal vigente después del domingo anterior, que cae Día del Padre. Por eso se lo descarto. Ese día vamos a elegir gobernador y vice, legisladores, que son dos tramos distintos, por departamento, 26, uno por cada departamento, y por distrito único, 44 legisladores, los mismos en toda la provincia, la lista sábana, como se la conoce, y miembros del tribunal de cuenta, tres. Así, la boleta única, que usamos ya en Córdoba desde hace 12 años, va a tener cuatro tramos. Por su lado, el diputado Rodrigo de Loredo anunció que baja su precandidatura a la gobernación, por lo tanto, automáticamente, queda como candidato de Juntos por el Cambio el senador Luis Juez. Este paso lo comunicó días después de que difundieran, juntos, juez y de Loredo, una encuesta hecha por sus consultores de confianza que, según ellos, mostraba una paridad, una suerte de empate técnico entre ambos, los dos por encima del candidato del oficialismo, Martín Sallora. Sin embargo, el que dio un paso al costado es de Loredo, sobre cuyo futuro se abre ahora uno de los grandes interrogantes. ¿Qué candidatura asumirá este año si es que finalmente se postula algo? Y otro tema clave sobre el cual todavía hay suspenso es las fechas de las elecciones municipales, entre ellas la de Córdoba Capital. Cualquier novedad importante que haya en relación a este 2023 año de decisiones, en este espacio la vamos a comentar y analizar. ¡Hasta la próxima!